Bienvenidos a GDFacil.com con la maestra Jimena Y recuerden que tenemos dos tipos de clases de GD Si están aplicando para el DACA y necesitan sacarlo urgente Y ya más o menos se manejan con las materias Es decir, ya terminaron el High School en su país o le quedaron pocos créditos Entonces les recomiendo que tomen el curso Express El de Gramática Express Y si no, toman el curso regular que se llama Módulo de Gramática Nivel 1 Oye, cuéntame con respecto a los quizzes ¿Cómo te ha ido con los quizzes? Bien Y a veces si me falla, yo lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer Lo está sacando bien Y ya sé que lo saqué bien, pero el siguiente día lo vuelvo a hacer otra vez Bien, me parece bien Tampoco me está pidiendo ir haciendo exámenes yo sola Sí, porque ten presente que después nosotros ya no nos vamos a enfocar en esta parte O sea, yo asumo muchas cosas que ustedes ya le aprendieron Entonces es el momento donde ustedes tienen que practicar Yo es lo único que le tengo así como un poquito, pues no miedo, pero es que las matemáticas no me gustan mucho Todo lo de ecuaciones y todo eso Pero según estuve mirando como que no vienen así, o sea, como que vienen puros problemas, ¿no? O sea, no vienen a ser una ecuación o cosas así Bueno, viene aplicación Aplicación de una ecuación O sea, tú en algún momento vas a tener que Te van a presentar un problema de planteo ¿Ya? De ecuaciones Claro, y tú vas a tener que utilizar ecuaciones ¿Ya? O sea, no te quiero asustar, pero Por eso es importante que aprendas comprensión de lectura En el cuarto nivel vas a usar este libro Que es este libro de comprensión de lectura ¿Ya? Y es bastante gruesecito porque hay bastante material Donde yo les enseño a leer un trozo Y no solo es un trozo de un periódico No es solo un libro ¿Ya? Sino que también te va a servir para entender los problemas matemáticos No me vas a creer No me vas a creer Pero hay mucha gente que reprueba los exámenes de matemática Porque no sabe leer comprensivamente ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que cree Que porque Ok Piensan que les van a presentar un quebrado ¿Tú le llamas quebrado? ¿A las fracciones? ¿Ya? Entonces, piensan que les van a presentar un quebrado Y que lo van a tener que resolver Y no Esa es una parte ¿Ya? Una mínima parte de todo ¿Ya? Entonces Yo les digo Ya entiendo por qué le dicen quebrado Porque para usted es un quebradero cabeza ¿Ya? Pero Pero no Pero va a ir paso por paso No te va a dar ni cuenta Cómo va a ir aprendiendo A mí la matemática es lo que más me gusta Es mi área Yo soy ingeniero en informática ¿Ya? Sí Es lo que más me gusta Y yo le transmito a la gente Uno cuando a uno le gusta algo Uno lo transmite ¿No es cierto? ¿Ya? Yo le transmito a la gente Y se van dando cuenta Y se van dando cuenta Que van aprendiendo Y que Y que se les está haciendo fácil Y se entusiasman ¿Ya? Pero no No te preocupes Vamos a ir paso a paso Cada nivel Por eso yo en matemática Las dejé para el final Vamos a partir con gramática Y por eso en gramática Tenemos en el cuarto nivel Tenemos comprensión de lectura ¿Ya? Donde una vez que ya Aprendas a manejarte bien A leer comprensivamente Se te va a hacer mucho más fácil Las matemáticas ¿Ya? Además que matemática tiene Vocabulario muy específico Entonces también tenemos que aprender Vocabulario matemático ¿Verdad? ¿Qué es este nuevo vocabulario matemático? Por ejemplo Si a ti te preguntan Esta función decrementa ¿Qué palabra? Esta función decrementa De lo que yo te dije ¿Qué palabra no entendiste? ¿Recrementa? ¿Se entiende como Baja? Claro ¿Ya? Si tú no sabes Utilizar esa palabra No sabes qué significa ¿Cómo vas a entender la oración? ¿Ya? Ah, ya Entonces hay que enseñarte Mucho vocabulario Yo tengo un video En matemática Donde explica Todos estos términos Toda esta terminología matemática ¿Ya? Por ejemplo Estoy aprendiendo un lenguaje Pero la matemática Exactamente Exactamente La matemática es un lenguaje Es un lenguaje ¿Verdad? Entonces tienes que aprender Los conceptos ¿Qué significan? ¿Ya? Es lo mismo que Por ejemplo El otro día Yo tuve que llevar Mi carro Al mecánico Y después Me preguntaban Me preguntaban En la casa Me preguntaba Mi papá Me preguntaba ¿Y qué te dijo Que el mecánico ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué pieza estaba mala? Y un amigo También me preguntaba Lo mismo ¿Cómo no sabes Cuál es la pieza? Es que me dijo La pieza El ejeo Pero Pero yo no sé Bueno me dice Y habla en español O habla en inglés ¿Qué es lo que habla? Da lo mismo Le dije Que me hable en inglés O en español Para mí La mecánica Es un vocabulario Que desconozco ¿Ya? Me lo puede decir En español O me lo puede decir En inglés Yo Para mí Yo voy a quedar Exactamente igual ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un lenguaje Que no conozco ¿Ya? ¿Y en los países Yo no conozco El lenguaje De las matemáticas? Probablemente Claro ¿Ya? Hay otro problema Claro Hay otro problema Que tiene la gente También Con las matemáticas Es que Las matemáticas Son acumulativas Y son secuenciales Es decir Tienes que hacer Un paso primero Después otro Después otro Y después otro ¿Ya? Yo no te puedo enseñar A dividir a ti Sin haberte enseñado A sumar A restar Y a multiplicar Porque tú Debieras saber Esas tres operaciones Antes de Comenzar a dividir Si una persona No sabe Multiplicar Por ejemplo Es muy difícil Que aprenda a dividir ¿Ya? Entonces Suele pasar Que la gente Está a veces Muy Muy estancada En una materia Porque no sabe Otras materias Anteriores Entonces Tienes que aprender Primero Esas materias Antes de pasar A la siguiente ¿Ya? Entonces Si tú tienes Lagunas Como se dice Lagunas Dentro de la materia Es muy difícil Que avances Yo tengo un río Tengo un río Ok Me parece Bueno Ahí vamos Vamos a ir creando puentes ¿Ya? Para que vayas pasando Tu río ¿Ya? Para que cruce El río Y no es el río Bravo Para cruzar El país Ok Me parece Dale like Y suscríbete A mi canal GigiFacil.com Con la maestra Quimena ¡Gracias!